Buenas noches con todos. Bienvenidos al evento, al seminario y plan de negocios y ventas online en tiempos de pandemia. Vamos a iniciar ahora sí ya, nos hemos retrasado cinco minutos para esperar un poco a las personas que se están integrando, pero vamos a comenzar ya para brindarles a ustedes toda la orientación necesaria. A ver, bueno, este evento lo estamos organizando, la ONG Lidera en Ti Comunidad, de Chorrillos, que venimos trabajando desde el mes de marzo de este año, venimos trabajando. Vamos a silenciar los micrófonos, por favor. Ya, a ver, la ONG Lidera en Ti Comunidad, que venimos desarrollando proyectos sociales en Chorrillos desde el mes de marzo de este año. Y bueno, y este es nuestro eslogan, un poco para que ustedes nos conozcan, ¿no? Un mundo mejor es posible, fácil y empiece nosotros mismos, ¿no? Esa es nuestra frase y que a pesar de esta crisis que estamos viviendo, ustedes van a ver los resultados de nuestro trabajo en cuanto a la creación de emprendimientos en tiempos de pandemia, ¿no? Y justamente hemos invitado a más personas el día de hoy para que conozcan el proyecto y ustedes puedan ser parte también de esta iniciativa que está generando varios cambios en las mujeres que están siendo parte de este proyecto. Bueno, mi nombre es Nelly Tuesta. Yo soy directora de la ONG Lidera en Ti Comunidad. Bueno, vivo más de 20 años acá en Chorrillos. Soy yo trabajadora social de profesión y soy coach en programación neurolingüística. Y ya vengo, pues, más de 15 años trabajando por la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Para promover sus liderazgos y luchar por una vida sin violencia, ¿no? Que lo he hecho también bastante tiempo a través del Ministerio de la Mujer. Bueno, vamos a, para entrar ya un poco al tema de por qué creamos este proyecto de autonomía económica de mujeres, es que justamente estamos viviendo ahorita en pandemia y un impacto, ¿no? Un impacto que nos ha afectado a todos, ¿no? A todas las personas y es a nivel mundial que nos ha afectado nuestra economía, ¿no? Ha habido cierres de negocios, muchas personas han perdido sus empleos y estamos en una disyuntiva de qué hacemos, ¿no? Qué hacemos y qué generamos en estos momentos que estamos viviendo de crisis. Pero también, en estos momentos de crisis, también ha aumentado la violencia, ¿no? La violencia en los hogares y esto se refleja en las cifras, ¿no? En las cifras, en las denuncias, por ejemplo, en la línea 100 han aumentado, por ejemplo, el maltrato infantil y también la más afectada, en este caso, a las mujeres, ¿no? Esto ha sido por la convivencia forzada que ha agudizado más esta crisis, ¿no? Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, que por eso hemos hecho este proyecto, ¿no? Y también, en el caso de las mujeres, ¿por qué este proyecto es para mujeres? Porque justamente hemos identificado acá en Chorrillos, en algunas zonas que venimos trabajando y en algunos asentamientos humanos, que las jefas de hogar son las mujeres, son la mayoría mujeres solteras, madres, de pequeños, por ejemplo, a su cuidado, menores de 6 años y también tienen personas adultas mayores a su cuidado. Y ahora muchas personas que han padecido de COVID-19 en casa, las que cuidaban a estas personas eran mujeres, ¿no? Entonces, sumado a ese rol de cuidadora, ¿no? De personas, por ejemplo, dependientes como adultos mayores, personas enfermas, cuidados de niños, se suma ahora el tema en la educación virtual, ¿no? La educación virtual, ahora los niños están en casa y las mujeres tienen que ser a veces amas de casa, trabajadoras y ahora maestras, ¿no? Entonces, por eso a veces les impide salir a trabajar, entonces queremos crear negocios en sus domicilios. Y sí se puede hacerlo porque ya tenemos resultados, ¿no? Hay, obviamente, desconocimiento de capacitaciones sociolaborales y también hay limitada formación financiera, ¿no? Esta crisis nos ha afectado a todos y, por ejemplo, el tema del ahorro. Muchos de nosotros no teníamos ese ahorro que nos permite tener un colchón para solventar todos estos meses que hemos estado, pues, en pandemia y que de repente, este, no hemos guardado, como se dice, pan para mayo, ¿no? Entonces, nos falta esa, hay una limitada todavía formación financiera, los negocios han quebrado porque no tenían ese dinero suficiente para solventar varios meses de un negocio cerrado, ¿no? Y hay una brecha digital a la que nos referimos que todavía hay desconocimiento del manejo de estas herramientas, ¿no? Ahorita estamos usando Zoom, ¿no? Entonces, un emprendedor debe usar todas estas herramientas para tener una mejor comunicación con sus clientes. Vamos a hablar también de e-commerce, que ahora se tiene que utilizar, hay que tener presencia en redes sociales. Y esto, como hemos conversado con varias, este, emprendedoras y también, este, dueñas de negocios que ya tienen negocios no manejan estas cuestiones digitales que ahora se deben hacer de todas maneras porque sin eso, o sea, no vamos a sobrevivir ahora, ¿no? Es una etapa de cambio y una etapa donde la era de la información y la tecnología es lo que va a primar para vender más, ¿no? Y los sectores obviamente están en crisis, están reaperturando recién los comercios, hay todavía bajos niveles de venta, ¿no? Porque la gente está priorizando más el tema alimenticio, por ejemplo, temas de primera necesidad, ¿no? Y aún en Chorrillos ahí todavía no hay una política, por ejemplo, de desarrollo económico local que pueda, pues, ver unas alternativas para cómo formalizamos, por ejemplo, a los ambulantes, cómo los reorganizamos, ¿no? Cómo generamos otro tipo de negocios, cómo ayudamos a las personas, ¿no? Como ustedes que están presentes acá a generar más ventas. Eso no se ve del todo acá en Chorrillos y por eso es que nosotros creamos este proyecto, ¿no? Que el proyecto busca promover la autonomía económica y el desarrollo integral libre de violencia, porque hemos identificado mujeres que trabajan en precariedad, informalidad, ¿no? Y como les decía, este, laboran, algunas no laboran, ¿por qué? Por el cuidado de personas en el hogar y muchas mujeres sufren de violencia familiar, lo que impide, este, tener esa, ¿cómo se puede decir? Esa, como esa búsqueda, ¿no? Hacia un empleo, hacia un negocio. Entonces, por eso nuestro proyecto también tiene un componente motivacional, psicológico, de acompañamiento, porque nosotros queremos formar lideresas, ¿no? Lideresas que estén motivadas y que sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Que sí se pueden, si hay motivación y ahora también vamos a tener los testimonios de mujeres emprendedoras que han emprendido en crisis, ¿no? Con poquísimo dinero, casi nada, ahora van a conocer los testimonios para que se den cuenta de que sí es posible, ¿no? Bueno, mujeres emprendedoras de Chorrillos, tenemos la escuela de empresarios desde el mes de marzo, que ya hemos formado a varias mujeres en todos estos temas, porque una mujer emprendedora tiene que saber de finanzas, tiene que saber de inteligencia emocional, tiene que saber de inversión, tiene que saber cómo manejar su negocio, tiene que saber de ventas en internet, tiene que saber de atención al cliente. Todo eso es parte de esta escuela de empresarios, ¿no? Y qué capacidades emprendedoras debe tener un emprendedor, ¿no? Valga la redundancia. Y esto seguramente muchos de ustedes que están acá presentes son emprendedores, la mayoría, porque he leído los links de inscripción, he leído quienes se han inscrito y son emprendedores, ¿no? Y también hay personas que quieren emprender y a buena hora. Pero estas capacidades son las principales para ser un verdadero emprendedor, ¿no? La primera, y yo creo que la principal y la clave para tener éxito en un negocio es tener confianza en uno mismo. Por eso nosotros trabajamos mucho la parte motivacional, de salud mental, porque si tú no tienes una autoestima, digamos, alta, si no te sientes bien contigo misma, entonces eso no se va a reflejar también en las ventas, ¿no? Eso ayuda muchísimo porque de acuerdo a tu estado de ánimo también puedes mejorar, ¿no? En ese aspecto. Por ejemplo, esto, ¿no? Me siento conforme como soy. Estas preguntas hay que hacérnoslas siempre. Cuando hago algo, ¿no? Si yo empiezo a hacer algo, confío en que está bien hecho o de repente no confío en mí, no confío en cómo voy a hacerlo esto y lo abandono. ¿Cuántas veces de repente hemos querido intentar hacer algún negocio o estudiar algo y no lo hemos hecho porque desconfiamos de nuestra propia capacidad, ¿no? De repente no desconfían los otros, pero si tú desconfías de ti mismo, entonces es difícil que emprendamos algo, ¿no? Y también los logros, ¿no? Un emprendedor es capaz de contar sus logros. Si nosotros fracasamos, de ese fracaso se tiene que generar un aprendizaje y esto obviamente va a ser como un escalón, ¿no? Como las escaleras que uno va subiendo, cada peldaño significa un aprendizaje. Yo también soy emprendedor, o sea, yo tengo dos emprendimientos y un emprendimiento tiene más de 10 años y de verdad los primeros años fueron terribles, todo el mundo me cerraba la puerta, no vendía nada, cuántas veces quería cerrar el negocio. Y es así, a todos nos pasa, pero hay que seguir, ¿no? Porque si lo abandonamos de repente el día siguiente iba a cambiar nuestro destino, pero ya abandonamos. Un emprendedor no tiene que abandonar lo que inicia, ¿no? Hay que ver ahora alternativas y una alternativa es la que estamos capacitando el día de hoy y que ustedes tienen que tomarla como si dice sí o sí, ¿no? Porque es una oportunidad. La perseverancia, ¿no? Como les decía, este, cuántos intentos hacemos, ¿no? Para que nos diga un sí en una venta. A veces con dos nos que nos dicen, ya decimos, ya no quiero vender, ya no quiero, ya quiero cerrar este negocio. Todas las personas exitosas han recibido un montón de nos hasta que le llegue el sí y luego despega, ¿no? Entonces no te debe desanimar un no y más bien ese no, a veces de repente un amigo, un familiar no te compra, pero esa persona te puede dar referencia de personas que sí les puede interesar tu producto. Entonces hay técnicas que podemos usar y al final ese no se convierte en un sí con las referencias que esta persona te pueda dar, ¿no? Por ejemplo, el perseverante, ¿no? Dice, la pregunta es, ¿siempre termino lo que me propongo hacer? O sea, cualquier cosa, sea en la casa, este, que siempre, ¿no? Le pongo fecha, ¿no? Voy a de repente limpiar el tercer viso de mi casa a fin de mes el 31. Llegué el 31 y no lo hago, ¿no? Entonces desisto de cualquier acción y eso ya nos da mucho que pensar de las personas, ¿no? Por ejemplo, les comento que en el evento del día de hoy he tenido más de 100 personas inscritas en el link, ¿ya? Y ahorita los valientes son solo 11, ¿se dan cuenta? O sea, a veces nos dejamos llevar por las emociones, ¿no? Decimos, sí, sí, me quiero inscribir y llega la hora y ya no estás y te pierdes la oportunidad, ¿no? Y luego dicen, uy, pero ¿cómo hicieron esas 11 personas para crecer en sus negocios? O sea, esas personas empezaron de peldaño en peldaño y no desistieron. Y esas son las personas que se van para arriba. O sea, a veces no es cantidad, sino calidad, ¿ya? Después busco diversas soluciones cuando tengo un problema. Hagámonos esa pregunta. Porque a veces tenemos un problema y nos cegamos ante todo y no vemos la solución. Hay que tratar de ver la solución, ¿no? Ahora vivimos en pandemia. Nosotros no podemos hacer nada para que el virus se vaya porque no depende de nosotros. Eso depende ya de que haya una vacuna, de que llegue la vacuna. Es todo un proceso. Pero desde ya les digo que hay que convivir con el virus. O sea, eso ya probablemente un año más estemos así. Entonces, eso ya no debe ser un problema para nosotros, definitivamente. O sea, ahorita ya hay que pasar la hoja, como si es la página, y ya ver, oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Claro, con los protocolos sanitarios que nosotros también les podemos orientar. Pero ya avancemos, ¿no? O sea, ya no estemos retrocediendo. Me fijo metas. Un emprendedor tiene que fijarse hacia dónde quiere ir, ¿no? Y acá algunas preguntas. Me gusta pensar sobre qué haré mañana. O sea, ustedes ya saben qué quieren hacer de repente en la casa. Se han propuesto ampliar la casa. Comprar de repente una cocina para hacer un negocio. O sea, de repente los niños están estudiando, necesitan una computadora. Mi meta es comprarles esa computadora de acá a dos meses. Esas son metas, ¿no? Pero hay que ponerlas. Y eso va a ser nuestra motivación para seguir día a día y hasta cumplirla. Ya el emprendedor va, como se dice, haciendo checking a las cosas que va cumpliendo. Y el que cumple más tareas es el que llega al éxito. Es así. Y los digo por experiencia propia, por los negocios que yo manejo y que me ha ido bien así. No ha sido de la noche a la mañana, pero he seguido y así triunfa, ¿no? Entonces, el plan. El plan, este, tenemos que tener un plan, ¿no? Un plan. Si ahorita estamos iniciando con el negocio y nos va bien, mi plan es de repente ampliar mi negocio, empezar a contratar personal, ¿no? Empezar de repente solo vendo a la cuadra de mi casa, pero me va tan bien, pero ahora amplío a otra cuadra más, me voy de repente a otro distrito. Entonces, siempre hay que plantearnos, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es crecer y no quedarnos en algo chiquito, ¿no? O sea, no conformarnos, sino ir buscando más alternativas, ¿no? Y esto es importante porque, ¿no? Creo que es importante alcanzar mis metas semanales y anuales. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Un emprendedor, por supuesto, que sí considera importante y vive en base a las metas que se trazan, ¿no? El trabajo en equipo es importantísimo con un emprendedor. Y yo les comento que en este proyecto de mujeres emprendedoras somos un equipo de trabajo. O sea, acá, digamos, ¿no? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, una de las lideresas, por ejemplo, Gladys, que hace pastelería, ella no se queda con el conocimiento que ella tiene de pastelería. A ella le va muy bien. Ella enseña a otras mujeres a hacer pasteles como ella y no los ve como competencia, sino al contrario, los ve como equipo. ¿Por qué? Porque nosotros apuntamos a que si le vendemos de repente a una empresa y nos pide quizás semanalmente 100 pasteles o una pastelería, imagínense, que nos pida, de repente Gladys sola no va a poder hacerlo. Y para eso ya tiene 10 señoras capacitadas y las 10 ganan. Eso es nuestra visión. Entonces, acá no vemos como competencia, sino más bien como un equipo porque todas crecemos. Ya, pero parte de enseñar y de crecer en equipo. Entonces, ahí viene con el poder, por ejemplo, acá la pregunta, ¿busco convencer a otras personas cuando creo que tengo la razón? Ahí viene la capacidad de persuasión que tengo a las personas, ¿no? Cuando es necesario solicito apoyo para alcanzar mis metas, a veces, ¿no? Nosotros nos encerramos en sí mismos y no buscamos de repente ese aliado, ¿no? Si ustedes quieren sacar un negocio, digamos, ¿no? De pastelería y ustedes quizás no sepan nada de cómo hacerlo, pues tienen que asociarse con alguien que sepa, ¿no? Y hacer una alianza con esa persona y crecer juntas, ¿no? Y tener la confianza, claro está, con esta persona. De esa manera vamos creciendo, ¿no? Esto de planificar también sé qué hacer cada día. Ustedes, si quieren, por ejemplo, llegar a la meta, ¿no? Comprar, digamos, la computadora, ¿no? A mi hijo de acá dos meses. O sea, ¿qué tengo que hacer para lograr eso, no? ¿Cuánto tengo que vender? ¿Cuánto tengo que ganar, no? Este, también hacerse ustedes la pregunta, por mes o por quincena, ¿cuánto quisieran ganar en su negocio, no? ¿Cuánto quisieran? ¿Cuánto dinero quisieran ganar? Eso tienen que escribirlo, ¿no? Quisiera ganar 3.000, 4.000, qué sé yo, 4.000 soles, ¿no? Y eso sería suficiente para cubrir mis gastos, para empezar a invertir de repente en hacer crecer mi negocio. Esas preguntas hay que, hay que hacérnoslas y tenerlas escritas, ¿no? Porque uno nunca sabe que puede encontrar por ahí alguien que quiere invertir en el negocio y les pregunte eso, ¿no? Y ustedes tienen que saber, ¿no? Entonces, siempre es bueno esas preguntas. Buscar información, ¿no? Si yo no sé algo, por ejemplo, cómo hacer, cómo vender por internet, ¿no? Cómo hacer mi plan de negocio. Por eso estamos acá. Por eso estamos en la escuela de empresarias, porque acá damos la información necesaria para que una emprendedora crezca, para que sepa todas estas cuestiones de, por ejemplo, del manejo de los impuestos, que el IGB, ahora con todos los protocolos que han salido del COVID-19, cómo lo implementamos. Todas esas cosas es, el emprendedor tiene que buscar esa información, ¿no? Y acá en esta escuela les damos esa información, ¿no? Si, por ejemplo, también el consejo de personas con experiencia. Si, digamos, ustedes ven una peluquería que ahora ya han abierto y que tiene mucha clientela, y de repente usted es su amigo o amiga, la dueña de esa peluquería, pues pregúntenle cómo ha hecho para llegar hasta donde está, ¿no? Yo hago eso, ¿no? A veces eso no es copiar, sino más bien, oye, ¿cómo has hecho? O sea, hay gente que ya ha llegado, ha alcanzado el éxito que nosotros queremos, y por qué no preguntar y pedir un consejo a esas personas, ¿no? Ustedes no pidan consejo a personas que no tienen emprendimiento, porque no van a entender qué es el emprendimiento, qué es sacar un negocio, no lo van a entender. Es mejor preguntar, por ejemplo, ahorita, ¿no? Todas las personas que estamos acá tenemos emprendimiento o queremos poner un emprendimiento, entonces hablamos el mismo lenguaje. Nos vamos a entender y vamos a sacar salidas juntos. Entonces siempre tienen que buscar en ese sentido un mentor o un consejero con experiencia en tema de negocios, ¿no? La calidad y la eficiencia es buena. También hay que tener esa capacidad. A todos nosotros creo que nos gusta comprar cosas buenas, seguramente, ¿no? No creo que a ninguno le guste comprar cosas malas. Entonces, igualmente, el cliente va a buscar en ti, en tu negocio, que le vendas algo bueno, ¿no? Eso también va a querer, ¿no? Así como nosotros queremos buenos productos comprar, queremos que nos traten bien cuando vamos a una tienda o un establecimiento comercial, igualmente tú tienes que tratar al cliente y darle lo óptimo y de calidad, ¿no? Entonces, esto es importante. Así como yo exijo calidad, yo también en mi servicio tengo que dar esa calidad. Y acá va un tema de, por ejemplo, ¿no? Este, digamos que yo una vez quise hacer mi página web y estaba buscando a una persona que me haga la página web, lo busqué y escribí, pues, como a 10 personas, ¿no? A 10 personas pedí cotizaciones. Este, y uno me llamó y le dije que necesito la página urgente y me dijo, ya, te voy a mandar la cotización. Ya, esperé la cotización, nada, no me llegaba, ¿no? De ahí me contactó otro joven y él me dijo, en 10 minutos te lo envío y me lo envió en 10 minutos, ¿no? Y me pareció interesante su propuesta y con él estoy trabajando ahora. Y el otro joven que no me respondió, me responde después de 5 días. Me manda su cotización. Yo le dije, ya no, pues, porque tú me dijiste, te lo envío ahora. Entonces, esta persona, pues, no tiene palabra, ¿no? Y eso hay que cuidarlo nosotros también, ¿no? Ustedes tienen que tener listas sus cotizaciones. Si un cliente les pide y le dicen a ustedes, le voy a entregar hoy día mismo, entréguenlo hoy día mismo, no el día siguiente. Después también, sus teléfonos. Si ponen su teléfono en el flyer o en la página web para que los contacten, siempre contesten el teléfono, ¿no? O si alguien les escribe por WhatsApp y por ahí les envía la cotización, envíenle a tiempo. Entonces, eso es sumamente importante porque ahora hay muchísima, muchísima competencia. Si ustedes no responden inmediatamente, esta persona se va con otra. Así es, definitivamente es así. A mí me ha pasado, les cuento mi caso, y a ustedes también seguramente les ha pasado. Este, los compromisos, y eso tiene que ver con acuerdos y compromisos. Yo cumplo con mi palabra. Por eso yo les recomiendo siempre a las emprendedoras, ustedes, por ejemplo, digan, ahora que se hacen los delivery, díganle, te voy a entregar el producto, ¿no? Digamos, mañana, que es este primero de octubre, pero mi horario de entrega es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, de esa manera, en ese intervalo puede llegarle el producto a mi cliente. Pero si yo le digo, este, Juan, te va a llegar tu pedido mañana, este, primero de octubre, a las 3 de la tarde estoy ahí. Y si tú no llegas, o llegas a las 4, a las 5, ya no estás cumpliendo tu palabra. O sea, mejor pon rangos. Porque algo puede pasar, no te organizas bien. Entonces, no hay que fallar, ¿no? Porque a veces un cliente insatisfecho lo propaga más rápido en el boca a boca y la gente al final no te compra. Es así, ¿no? Cumplo con mi palabra. Soy puntual, también. La puntualidad es clave. Yo creo que esto es un valor, no solamente para el emprendedor, sino para cualquier persona. O sea, acá no hay hora cabana ni nada de esas cosas, ¿no? Es igual, también, si hacemos por Zoom, también a la hora, ¿no? Yo he empezado 7 y 5, porque a las 7 había dos personas nada más conectadas, ¿no? Y dije, ya esperaré un poquito más. Pero la puntualidad, ¿no? Yo creo que el emprendedor tiene que ser puntual, ¿no? Y también las labores a tiempo, ¿no? Hacer mi cotización a tiempo, tener mis brochures, tener mi página, mi Facebook, todo a tiempo, todo con la calidad que los clientes están buscando en mi servicio. Y el ahorro, importantísimo también, ¿no? Sé cuánto, esta es la pregunta, sé cuánto serán mis ingresos y gastos en la semana o el mes. Se han hecho esa pregunta, ¿cuántos van a ser mis ingresos, mis gastos, ¿no? Pienso antes de comprar algo, si realmente es necesario, ahora por la pandemia, ya han disminuido esas compras compulsivas, ¿no? Porque ahora, pues, estamos en sobrevivencia, ¿no? Pero antes de la pandemia, de repente comprábamos cosas que le hemos usado solo una vez, ¿no? Y hemos despilfarrado el dinero como hemos querido. Y luego vino la pandemia y vimos que ya no teníamos nada, ¿no? Entonces, el emprendedor, como dice una persona, como maneja sus finanzas, el dueño de un negocio, como maneja sus finanzas personales, así maneja su negocio. Si yo, ¿no? Como Nelly, mi propio dinero no lo manejo bien, imagínense cómo voy a manejar mi negocio. Mi negocio va a estar, pero patas arriba, como se dice, ¿no? Entonces, eso, tengo ahorros, ¿no? Igual de mi negocio, también destinar el ingreso que me llega de mi negocio, este, no gastármelo todo, ¿no? Sino asignarme un porcentaje para mi sueldo, un porcentaje que consideren ustedes pagarse a sí mismos, pagar sus gastos y que quede un porcentaje de utilidad. La utilidad tiene que quedar la caja chica para que ustedes puedan invertir, ¿no? Y hacer crecer ese negocio. Busco oportunidades, ¿no? Por ejemplo, me esmero en buscar cosas que se necesitan hacer en casa, ¿no? Hago lo que es necesario sin que tengan que pedírmelo. O sea, la búsqueda de oportunidades, ¿no? Eso te, un emprendedor tiene que siempre buscar oportunidades, ¿no? Me gustan los desafíos y nuevas oportunidades también. Ahora vamos a hablar de algunas tendencias de negocio en pandemia, ¿no? Esto es muy importante. También me han pedido qué ideas pueden hacer algunas personas que recién quieren emprender y qué negocios resultarían en pandemia, ¿no? En estos momentos que estamos. Por ejemplo, ahorita, muchos trabajadores, y les hablo de, por ejemplo, el sector del Estado, o sea, los ministerios, los municipios, ¿no? Todos están trabajando de manera remota, ¿no? Incluso los niños, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes de universidad, están en casa estudiando, trabajando, ¿no? Entonces, eso es el home office, ¿no? Y esto es un negocio bastante rentable ahora, ¿no? Lo que es, por ejemplo, materiales de oficina, ¿no? Equipos de cómputo, ahora se han disparado los precios, se han visto de las laptops, de todo esto, este, justamente porque ahorita es un buen negocio, ¿no? Escritorios diseñados a medida, ¿no? Este, porque ahora están sufriendo mucho de dolores de espalda las personas, por ejemplo, este, porque están todo el día sentadas en la computadora trabajando, entonces, ahorita están pidiendo, por ejemplo, escritorios adaptados a medida, ¿no? Escritorios para los niños, porque ahora todo está en casa, ¿no? Y tenemos que acondicionar en espacios pequeños y necesitamos escritorios diseñados a medida, asientos ergonómicos también, que están saliendo mucho, por ejemplo, el niño, que es este, donde venden el delivery, estuvo agotado un tiempo, es unos espaldares, también que yo compré para mi casa, se agotaron, ¿no? Entonces, esto está saliendo bastante, y también los servicios técnicos online, ¿no? A veces se nos malogra la computadora, o también no podemos instalar, por ejemplo, estos programas, online nada más, los técnicos ahora se conectan a través de su computador, y hay una aplicación TeamWeaver, donde por un código, este, ellos desde casa, ellos y desde casa nosotros, nos pueden ayudar con nuestros programas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahorita, todas las personas que están, este, en temas de cómputo, les está yendo bastante bien, ¿no? Entonces, pero también es un buen negocio entrar a estos temas, ¿no? A vender este tipo de productos. El e-commerce local, son por ejemplo, los artículos de primera necesidad, ¿no? Hay grandes empresas, ¿no? Como San Antonio, que es una pastelería muy famosa en Miraflores, los primeros días de cuarentena, mes de marzo, abril, transformaron su negocio de pastelería a un, este, a un minimark, ¿no? Y hay muchos que han innovado sus negocios, ¿no? Se han puesto minimark, ¿por qué? Porque ahora en pandemia la gente busca más artículos de primera necesidad. Y muchas casas se han hecho bodegas, ¿no? Este, por ejemplo, en el lugar donde nosotros trabajamos en Chorrillos, en algunos asentamientos humanos, han hecho más bodeguitas, ¿no? Y están vendiendo, ¿por qué? Porque ahora sale bastante los artículos de primera necesidad. Otro negocio también en pandemia son los insumos médicos, y equipos de bioseguridad, las mascarillas, tenemos señoras que están aprendiendo a hacer las mascarillas de tela, ¿no? Que también nos van a pedir a por mayor, guantes, lo que es alcohol, los trajes de protección, este, también están saliendo bastante, ¿no? Equipos de desinfección, dispensadores de gel de mano, los termómetros, láser, que se está vendiendo bastante en empresas, ¿no? Y acá en Chorrillos es la comunidad industrial y están comprando, pues, en cantidades, ¿no? Entonces, este es otro negocio que está saliendo en pandemia, ¿no? Y esto es algo interesante, el tema de los servicios logísticos delivery, porque si tienen, por ejemplo, una moto, ¿no? Las mototaxis, yo les digo mucho, hay mototaxistas, este, yo creo que bastantes, acá en Chorrillos, y que esa moto, se debería ponerla a trabajar también un tema de delivery, ¿no? Porque ha pasado ya meses, y la gente ya se ha acostumbrado a que le lleven a su casa los productos, ¿no? Ahora, por ejemplo, los restaurantes todavía no están abiertos a su totalidad, entonces, todos esos restaurantes, las mismas bodegas, están necesitadas de, este, motos, o pequeños camiones, o autos, para que puedan llevar los productos de la tienda a la casa. Entonces, si ustedes tienen, ya sea un mototaxi, una moto, un auto, que de repente está ahí sin uso, o que salen, pues, a las 500, para un tema de recreación, úsenlo también para un tema de delivery, ¿no? Y ahora, por ejemplo, es para entregas personales, o sea, domicilio, o también están pidiendo para empresariales. ¿Por qué? Porque Globo, por ejemplo, Globo, este, Rappi, ¿no? Son empresas grandes, a nivel internacional, que a veces ya no se dan abasto, ¿no? Ya no se dan abasto, y a veces el bodeguero, o el restaurante, prefiere contratar a personas, pues, así, digamos, de la localidad, que tengan su movilidad, que tengan todo claro con las condiciones sanitarias, para que hagan las entregas, ¿no? Incluso, las señoras emprendedoras que tenemos en el grupo, también, ¿no? Ellas ya, para que no hagan ellas el delivery, se contrata a alguien y se le da, pues, la diferencia, ¿no? Porque el cliente te paga el precio y siempre es más delivery, ¿no? No se incluye en el precio. Entonces, en ese sentido, este es un buen negocio que ahorita está resultando. También, los servicios de limpieza y desinfección a domicilio, ¿no? Ahora, por ejemplo, muchas, este, trabajadoras del hogar, ¿no? Por la pandemia, este, algunas, bueno, ya las casas ya no las han contratado, porque están ahí, ¿no? La familia está en casa. Muchos de ellos que todavía se quedan en casa trabajando, y los niños están ahí, y necesitan igual un servicio de limpieza, ¿no? Entonces, ahorita se están formando brigadas, brigadas de limpieza, ¿no? Que nosotros también queremos formar de mujeres, ¿no? Una brigada de limpieza, claro, con todos los protocolos sanitarios, que se pueda hacer la limpieza en el domicilio o en las mismas empresas, ¿no? En oficinas, y con todos los implementos necesarios, ¿no? Entonces, esto también es otro negocio que está en demanda ahorita por el tema del COVID-19, que requiere, pues, mayor limpieza, ¿no? Los médicos, ahorita es su año, ¿no? De los médicos, por la teleorientación, ahora todas las consultas, la mayoría son online, a través del teléfono, a través del Zoom, pero también no solamente los servicios médicos, sino servicios profesionales, por ejemplo, contadores, administradores que están llevando cuenta, hasta los coaches, ¿no? Los coaches, los psicólogos, ahorita están teniendo bastante, de clientela, porque la gente ahorita está muy, muy, muy estresada por tantas pérdidas, y yo tengo amigos psicólogos que están pues ahorita bastante bien, ¿no? Recibiendo bastantes clientes. Entonces, si tienen, si tienen, por ejemplo, una profesión, hay que sacarle en ese sentido provecho, y tener una página web, ¿no? Como está ahí en la foto, el doctor ahí está atendiendo a través de online, igualmente, hay que crear nuestras consultas online, y que nos vean, ¿no? Que nos vean, este, y lo bueno de la página web, es que te ven en todo el país, ¿no? O sea, no hay límites de distancia. También ahorita otro negocio, es como los, los, este, gimnasios siguen cerrados, mucha gente está entrenando en casa, y los equipos de gimnasia en casa, ¿no? Como están ahí, por ejemplo, este, este equipo, también, este, las pesas, los mats de yoga, ¿no? Las, las pelotas estas que hacen, este, ¿no? Diversos ejercicios, eso también está funcionando la venta de este tipo de productos, ¿no? También he visto clases grupales online, que están dando, este, los profesores, por ejemplo, de baile, profesores de yoga, se han unido, están haciendo clases grupales, y también están organizando grupos para ejercitarse, claro, respetando la distancia en espacios, por ejemplo, como la playa, espacios grandes, grupitos pequeños, y los están entrenando de manera personal. Entonces, si ustedes, igual conocen, de repente, algún profesor de gimnasio, alguna persona que sepa de yoga, de estos, de este tema de bailes, el tema de deporte, pueden aliarse con esta persona y hacer este negocio, ¿no? Que está funcionando bastante bien. Y otro negocio que está funcionando bien ahorita, es como les decía, los niños, adolescentes, sobre todo los niños están en casa, ¿no? Y como los papás a veces también tienen que trabajar de manera remota en casa, ya no hay tiempo en ese sentido para los juegos de los niños, ¿no? Entonces, para que el niño no se aburra, pero también tenga una educación, este, a través del juego, ¿no? Y hay, por ejemplo, clases de juego para niños pequeños, ¿no? A través de estos medios de comunicación, donde en ese momento, ¿no? Los papás ya están haciendo su trabajo y en ese momento se hacen las clases divertidas, los juegos, a través de manera remota, a través del internet, con profesores, ¿no? Si, por ejemplo, acá yo conozco a mías que son profesoras de, de cunas, ¿no? De estas cunas, han sido de las guarderías que ahora están cerradas, también yo les he sugerido que se unan y puedan armar juegos interactivos y ofrecerlos, también a los papás en los colegios, que son, ¿cuántos colegios acá hay en Chorrillos? Más de 200, ¿no? Y en cada colegio hay más de mil alumnos, ¿no? Entonces hay un público ahí, este, y si a ustedes les gusta mucho el trabajo con los niños, con el tema de los juegos, excelente, este es su, el negocio que ahorita también es, es tendencia, ¿no? Entonces esos son los negocios tendencia en este momento. Y acá hay un, un cuadrito que es importante, si ustedes, por ejemplo, ¿no? Les gusta alguna idea de negocio, digamos, ¿no? El negocio de los juegos interactivos para niños. Acá, ¿no? Ponemos en este punto A, juego interactivo para niños. Acá abajo ponemos, me gusta la idea, y acá la calificamos. Alto es, me encanta la idea, medio, más o menos, y bajo es uno, ¿no? Luego, ¿conozco sobre el negocio? O sea, si yo digo, quiero hacer este juego interactivo, yo conozco del negocio, si yo soy de repente docente, yo trabajo en inicial quizás con niños, yo sí sé del negocio. Pero si no sé, no es una limitante, porque de repente tengo mi prima, que tiene su jardín, su, su cuna, y ahorita está cerrado, entonces me uno con ella. O sea, no hay limitante. O sea, si ustedes no saben, se pueden unir con otra persona que sí. Pero hay que hacernos la pregunta, ¿conozco sobre el negocio? ¿no? Luego, ¿existe demanda? O sea, existe, ahorita que les hablo de los juegos interactivos de niños, ¿existe o no demanda? Por supuesto que existe. Existe, porque ahorita todos los niños están en la casa, ¿no? Y hay que llegar a ellos con la publicidad, de repente a través de los colegios, de los profesores que nos puedan recomendar. Tengo recursos para implementar el negocio, o sea, hacer una cotización de qué necesito, qué juegos necesito, reunirme con un docente, qué vamos a crear, qué vamos a comprar, y cuánto nos va a salir esta inversión, ¿no? Y hay competencia, o sea, siempre es bueno estudiar unos cinco, ¿no? Unas cinco empresas que hagan lo mismo que queremos hacer nosotros, no para copiar, sino para ver qué estrategias están usando, y nosotros mejorarla también. Pero jamás hay que competir por precio, ¿no? O sea, no resta en calidad su producto. Siempre se compite por valor agregado, por ejemplo, un valor agregado es la puntualidad, la buena atención, la rapidez, ese es un valor agregado, las promociones, pero no el precio, ¿no? Porque si ustedes van a bajar el precio, no van a ganar, ¿no? Entonces hay que sacar bien los costos. Entonces, este cuadrito nos sirve para eso. Si ustedes quieren una idea, analicen y quédense con la idea que más puntaje tiene en este caso, ¿no? Y este es un modelo para hacer un plan de negocio. Lo voy a hablar muy rápidamente, pero porque esto, hacer este plan de negocio es solo una clase. O sea, ahorita yo les estoy hablando en general, pero o sea, cada punto que yo hablo es una clase, ¿no? O sea, tiene bastante información. Si, digamos, yo tengo ya la idea de negocio de los juegos, digamos, interactivos para niños, a través de este plan, yo, por ejemplo, acá están enumerado, yo voy construyendo ese plan de negocio. ¿Qué propuesta de valor voy a dar? ¿No? ¿Quiénes van a ser mis clientes? Obviamente los niños, pero el niño no va a pagar, ¿no? Los que van a pagar son los padres o los familiares. ¿Cómo voy a llegar a ellos? ¿No? Ahí viene el número canales, que es los medios, ¿no? ¿Cómo me voy a relacionar con los clientes? ¿Le voy a hacer llegar una tarjetita de repente en el cumpleaños de esa familia, del niño, que compren ese juego interactivo, ¿no? Entonces, son cosas de relación con los clientes. Luego, este, la fuente de ingresos, ¿no? ¿Cuánto va a costar? O sea, hay que analizar cuánto van a costar estos juegos, pero hay que hacer bien nuestra estructura de costes, ¿no? O sea, cuánto voy a gastar, cuánto me va a costar, y luego ya sacar mi precio. ¿Y qué socios, ¿no? Como les decía, de repente yo no sé mucho de los juegos interactivos, pero sí me gustaría aprender. Me uno con un docente, un educador que conozca más el público de los niños y más de estos juegos interactivos. Entonces, a eso le llamamos los socios. Entonces, eso es importante construirlo para poder nosotros, este es un plan de negocio, por ejemplo, acá estamos hablando del rubro de pastelería, ¿no? Digamos, ¿no? La pastelería, ¿qué valor agregado va a tener, ¿no? Por ejemplo, este negocio dice, van a ofrecer gran variedad de productos de pastelería, pero ellos dice, elaborados con ingredientes orgánicos. Recuerden que ahorita, con este tema del COVID-19, tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Para qué? Para que no tener colesterol, para no tener diabetes, ¿no? Estas enfermedades que son grupo de riesgo del COVID-19. Entonces, ahora la gente se está cuidando mucho su salud. Entonces, por ejemplo, esta pastelería dice, no, yo voy a elaborar con productos orgánicos, o sea, de repente con stevia, voy a hacerlo con harina integral, pero yo tengo mi público, ¿no? Son públicos selectos, no es a todos, se dan cuenta. O sea, cuando uno hace un plan de negocio, siempre vas a escoger un segmento, que es un público, ¿no? Acá en este caso de este ejemplo, dice, nuestro producto estará dirigido a habitantes de la ciudad de Lima, ¿no? Y acá dice a niños, mujeres que complementan su alimentación delicioso, ¿no? Acá como dice, ¿no? Cómo se va a relacionar con su cliente, acá dice de manera directa, ¿no? En un ambiente agradable, o sea, acá nos está hablando que van a tener un local, ¿no? Y para ello dice, van a construir una página web, van a tener un perfil de Facebook, y de esa manera van a estar en interacción con sus clientes. Sus canales, o sea, ¿cómo los voy a conocer a esta pastelería, ¿no? Dice que ellos van a distribuir a grandes pastelerías, ¿se dan cuenta? El segmento de ellos es a grandes pastelerías, ¿no? O sea, de repente no van a ir directo a la familia, sino a pastelerías. Es igual ustedes, si están en este rubro de pasteles, de repente ahora están vendiendo a familias en sus cumpleaños, pero ¿por qué no apuntar a vender a pastelerías? Las pastelerías, a veces ellos no hacen toda esa producción, porque a veces no hay tiempo, no hay personal, y compran a proveedores, ¿no? Por ejemplo, Starbucks le compra, o sea, todos estos pastelitos que tiene ahí Starbucks, los sándwiches, lo compran de proveedores, ¿no? Entonces, también hay que apuntar ese tipo de negocios, obviamente es otro precio, pero ganas más porque es por cantidad, ¿no? Pero hay que tener también la capacidad de producción, ¿no? Y acá, por ejemplo, en el canal, en este ejemplo, pone, ¿no? Distribución en grandes pastelerías, dice, ¿no? Y la comunicación, dice, invitación directa de clientes potenciales, ¿no? ¿Qué actividades van a hacer ellos? Dice, ofrecer sus productos, precios competitivos del mercado, van a capacitar al personal, y van a mantener el área de trabajo limpio, ¿no? ¿Y qué necesitan? Dice acá, recursos económicos, capital de inversión de socios, en este caso, sí se han asociado con otras personas, ¿no? ¿Qué materiales, mobiliario, fuente soda, maquinaria registradora, un administrador, un cajero, y dos atenciones públicas? Y fuente de ingreso, y acá ponenos el precio a partir de 30 soles, ¿no? De los productos, y su estructura de costes, cuánto van a invertir en cada, en cada, este, pastel que realice, y cuánto va a ser su ganancia, y sus socios son, dice, alianzas con reposteros y pasteleros, ¿no? De panadería, ese puede ser un socio. Ahora, a veces hay, este, panaderos que han despedido, de repente, algunas panaderías, entonces es el momento de captarlos a ellos, y poder hacer un negocio juntos, ¿no? Entonces, este es un modelo muy rápido, se llama modelo de negocios Canvas, que cada uno de sus negocios debería tener este modelo, y tener un plan, este es un plan, ¿no? con fechas, y ir cumpliendo metas para hacer crecer su negocio, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los pasos a seguir. Cuando uno tiene un negocio, va a crearlo. Lo primero, es nuestros sueños y motivos, ¿no? Cuando uno, cuando uno, por ejemplo, un auto, una combi, un bus, no funciona si no le pones gasolina, no camina, no se mueve. Es igual, el ser humano no se mueve, mientras no vea alguna necesidad, una motivación. Si no hubiera pasado el virus, seguiríamos en nuestra vida normal, como si nada. Pasó el virus, nos arrebató todo, y recién a veces nos despertamos, y decimos, no, no, ahora sí, voy a hacer algo. A veces el miedo es un motivador también, ¿no? Entonces, a veces nos tienen que pasar cosas así terribles, para como que dices, despertarnos, ¿no? Y no debe ser así, pero así son la mayoría, somos la mayoría de personas. Entonces, lo primero es definir tus motivos. O sea, ¿qué te mueve a ti? Cuando tú te levantas de la cama, y estás, ¿no? Despierto, un día más de vida, ¿qué te motiva? ¿No? A muchas personas me dicen, él, a mí me motiva a mis hijos, ¿no? Que, verlos crecer, que terminen de estudiar, ¿no? Entonces, esa es su motivación. ¿Cuál es la tuya, ¿no? Tienes que definir cuál es tu, el motor, lo que te va a mover. Entonces, cada vez que emprendas, y no te salga algo, tú piensa en el motivo, en el motor, y continúa. Esto es bueno, esto es, este, es programación neurolingüística, ¿no? A nivel mental, cómo nos programamos, para no derrumbarnos, ¿no? Lo segundo es mis metas. Ya les dije, trazarnos metas. Si quiero comprar una computadora a mi hijo de acá dos meses, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Si quiero levantar el tercer piso de mi casa, ¿qué tengo que hacer? Si quiero hasta, a veces, bajar de peso, ¿qué tengo que hacer? Si quiero que mi negocio crezca, tener otra sucursal de mi negocio, ¿qué tengo que hacer? Todo eso es una meta. Y tengo que tener mis metas personales, como también mis metas con mi familia, ¿no? O sea, ¿cuánto nos gustaría ganar de ingresos económicos para estar bien? ¿Se han preguntado eso? O sea, ¿cuánto necesito mensualmente recibir para estar tranquilo o tranquila? O sea, hasta eso hay que ponernos a pensar, esa es mi meta financiera, ¿no? Este, también, sé producto al producto. El producto que elijan, ustedes tienen que conocerlo. Eso se llama enamórate el producto. Tienen que conocerlo al revés y al derecho a ese producto. ¿Por qué? Porque al momento que vendan el producto, este, que lo muestren, la gente se da cuenta cuando a ti, tú lo muestras por compromiso, o no tienes ni ganas de mostrarlo, ¿no? Hay que querer al producto porque de esa manera las personas te van, te compran también, te compran hasta por compromiso, pero te compran. Entonces, eso es ese producto al producto. Haz tu lista de clientes, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, contactos tienen en Facebook? ¿No? Tienen mil, dos mil, qué sé yo. ¿Cuántos contactos tienen en su teléfono celular? ¿Trescientos, cuatrocientos, ¿no? En su Instagram, si es que lo tienen, ¿cuántos contactos? Y ahí ustedes me dicen, no, pero no conozco a todos, pero los tienes ahí, ¿no? O igual, ¿no? Todos, esa es tu lista. Y acá, o sea, en la lista de potenciales clientes hay que poner a todos. Y a veces decimos, no, pero ¿qué es ese, ese mi primo? ¿Qué me va a comprar, ¿no? Y a veces ese que no te compra, de repente tú crees que no te compra, al final quizás sí, pero si esa persona te dice que no, no te va a comprar, pero te puede dar referencia de alguien que sí le interese tu producto. Entonces nunca hay que, como se dice, descartar a nadie. Hasta los amigos de promoción, ¿no? Amigos del barrio, todo, todo, todos acá valen, ¿no? Entonces alguno, o sea, de ellos va a tener que comprar. Ese es hacer la lista, luego contactar a cada potencial cliente y mostrar el producto, ¿no? Antes se hacían las reuniones caseras, yo lo hago mucho eso. Bueno, ahora por la pandemia se está limitando, pero sí podemos hacer bazar virtual, que les voy a mostrar ahora en la página que tenemos, pero podemos hacer eventos como este de Zoom con potenciales clientes y cada uno habla de su producto. Ahora se está haciendo así, esos son bazares virtuales y a través de las redes sociales. La idea es que conozcan el producto y llegue a muchísimas más personas. Y en la lista de sus contactos ustedes pueden, esta es una idea de cómo lo clasifican, Ya han hecho de repente su celular, han sacado todos sus contactos, ¿no? Todos, familia, conocidos, todos. Contacto caliente son personas más cercanas, familia, amigos que confían en ti, personas con quienes tú tienes una credibilidad, ¿no? Contacto tibio son personas que no tienes mucho contacto frecuente, pero igual te conoces, por ejemplo, amigos de infancia o de colegio, ¿no? Y contactos fríos son personas que no conoces o que no vas a conocer, en este caso amigos del Facebook, pero igual puedes mostrarle el producto a través de las redes sociales y ellos pueden compartir tu producto y llegar a más personas, ¿no? El marketing significa ventas, ¿no? Y hay que, acá las cuatro P's, producto que vendo, o sea, ustedes ya tienen, ¿qué producto van a vender? O ahora con las ideas que les he dado, como que ya más o menos se inclinan hacia alguno, ¿no? Luego el precio, ¿a cuánto lo voy a vender? ¿no? Place es el lugar donde lo voy a vender, o sea, hay que ser ahí muy creativos en dónde voy a vender, que no se limiten solo a su grupo de amigos, o sea, hay que ser creativos y llegar a más gente, y promoción, ¿cómo lo conocerán? O sea, ahorita todo negocio debería tener por lo menos un Facebook, por lo menos, si no tienes, es hora de hacerlo, eso sí o sí, no puede estar un negocio si no está en las redes sociales, si no, ¿cómo? Y ahora más todavía que la gente está más conectada en estos medios, siempre separar, como les decía, tus gastos personales, de tus gastos familiares, y los gastos de la empresa, no mezclar, si tú necesitas dinero en la empresa, asígnate un porcentaje, porque la idea es que quede una utilidad, y esa utilidad lo inviertas si tu negocio crezca, porque si te gastas todo, no va a haber utilidad, entonces, este, ese negocio va a durar un tiempo, pero luego va a fracasar, ingresos que son todo el dinero que vas a recibir por todas las ventas de tus productos, ¿no? Y los gastos, para que ustedes sepan cómo analizar su precio, ustedes tienen que saber sus gastos, por ejemplo, gastos de producción, digamos la pastelería, ¿no? Gastos de producción son mis materiales, ¿qué insumos voy a necesitar para los pasteles, ¿no? La mano de obra va ahí, no, pero yo misma lo hago, yo soy la dueña del negocio, pero igual tu mano de obra, ¿cuánto vale? También tienes que ponerle un porcentaje, no se hace gratis, también uno mismo se paga, ¿no? Costos indirectos de fabricación, todo lo que implica, las cajitas, de repente que utiliza, las decoraciones, todo eso entra en gastos de producción. Los gastos de administración, digamos, si tú contratas vendedores, ¿no? Ahí para que te vendan los pasteles, o tus ayudantes, todo entra ahí en sueldo de vendedores, ¿no? La luz, agua también, no, pero yo lo hago en mi casa, igual, si en tu casa es 70 soles, te pagas por luz, de ahí, aunque sea algunos soles, tienes que tu negocio darle, ¿se dan cuenta? O sea, tienes que sacar todos estos gastos para que definas tu precio. Porque a veces, yo veo a veces empresarios, o emprendedores, que le restan solamente su material, sus insumos, ¿no? Pero no le incluyen la mano de obra, no le incluyen la luz, el agua, no le incluyen. Entonces, ahí están ganando menos, ¿no? El teléfono, ¿no? Igual, ustedes si usan su celular, el mismo usan para llamar a sus clientes, también. Ese es un gasto. Útiles de oficina, si es que usan. Alquileres, estas sí, personas que tienen su local, el alquiler va en gasto de administración, seguro. En el caso de que tengan personal en planilla, tema de licencias municipales, ¿no? Y gasto de comercialización ya tiene que ver con la venta, ¿no? O sea, la movilidad para vender. En este caso, por ejemplo, este delivery, ¿no? Tengo que asignar un porcentaje, este, que va a ir a la movilidad, ¿no? Si es que quiero yo cobrarle al cliente la movilidad para mí también. Pero si no, si yo cobro, si le pago aparte al, al, al delivery, no tengo por qué incluirlo, ¿no? La publicidad, los flyers, la página web, para hacer esos flyers, cuánto me cobran, las muestras gratis también se tienen que incluir en gastos de comercialización. Ustedes creen cuando Ripley y estas grandes tiendas te dan gas, este, te regalan algunas cosas, te dan promociones, ustedes creen que eso no lo incluye en sus gastos, ya está incluido ya, sino que por venta ya nos dicen a nosotros que no, ¿no? Que es gratis, es gratis, o ya está incluido. Igual ustedes, las muestras también tienen que tener un costo y también eso se cobra, en ese sentido al cliente indirectamente, ¿no? Si van a tener almuerzos con clientes, si van a regalar algo al cliente, también entra en gastos de comercialización. Una vez que ustedes tengan sus gastos, por ejemplo, en enero, mi ingreso, o sea, todos mis ingresos fueron 1.450, pero siempre el primer mes que yo voy a poner un negocio, siempre va a ser más mis gastos, eso es definitivo, porque estoy invirtiendo, ¿no? Y obviamente el primer mes va a haber un menos, ¿no? Entonces, siempre un negocio cuando inicia es así, y luego ya, este, va tomando forma, va tomando cuerpo, y va creciendo, y la utilidad es pues ingresos menos gastos, pero el gasto hay que sacarlo bien como les he explicado, ¿no? Bueno, este es un modelo de un presupuesto familiar, el negocio formal obviamente es mejor, ¿no? Porque tienes más libertades poner tu marca sin problema con las autoridades, y también ahora hay concursos, este, públicos para vender al Estado, y nos piden pues ser formales, ¿no? Y el Estado, las compras del Estado no son poquitos, no son bastantes, entonces por eso nos interesa asociarnos con más personas para poder formalizar también, ¿no? Y se puede crecer, emplear a más gente, ¿no? Y ser formal también te permite acceder a los préstamos que ahora, por ejemplo, Reactiva Perú está, este, casi un año, te exonera de los, de los intereses, impuestos, y te dan periodos de gracia, ¿no? Esas son facilidades que, que están dando a través del Estado proyectos también del Ministerio de Producción, que se puede postular, pero todos te van a pedir RUC, ¿no? Entonces tenemos que formalizarlos. Y para formalizarse no es complicado, hay que hacer este proceso, por ejemplo, reservar el nombre, la SUNAR, un acto constitutivo. El Ministerio de la Producción tiene, este, unos centros que funcionan, bueno, en Lima Norte yo fui, por ejemplo, cuando constituí mi empresa, ahora creo que está funcionando online, que lo hacen gratuito. Y lo único que se paga será, pues, 200 soles para el notario, pero es mínimo, ¿no? Porque normalmente una notaria te cobra hasta mil soles por hacerte la minuta, pero a través del Ministerio de Producción es menos, y te hacen, te hacen tu minuta y tu escritura, lo recoges en las notarías que ellos tienen seleccionado que notarías, lo inscriben en registros públicos, y luego el trámite en SUNAR es gratuito y es online. Y ahora el tiempo es menos de un mes, ¿no? Si quieren ya formalizarse, no es complicado. Y luego los protocolos también importantes sanitarios, para reactivar el negocio. Que se llama el CISCOVID, ¿no? Que el MINSA nos autoriza para empezar otra vez reactivar nuestro negocio. Acá yo les he puesto dos actas, por ejemplo, esas son las mías de mi negocio. Este, por ejemplo, una que te piden es que designes un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, y el otro es un acta de aprobación de un plan de vigilancia, ¿no? Prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Y estos puntos, ¿no? Que ustedes deben cumplir en sus negocios, ¿no? Limpieza del centro de labores, desinfección del centro de labores, medidas de higiene, ¿no? Si se aseguran del punto de lavado de mano, puntos de alcohol desinfección, ¿no? De los trabajadores, si tienes carteles informativos al respecto, si difundes información sobre el COVID-19, medidas preventivas, el distanciamiento, ¿no? Todo esto nosotros en nuestro negocio debemos implementarlo, hay que cumplir con los protocolos, y luego enviar a este correo, ¿no? Empresa arroba minsa punto go punto p, estos papeles, y ya lo activan tu negocio y puedes trabajar tranquilamente, ¿no? Este, cumpliendo toda la normativa vigente, ¿no? Y es importante también la educación a nuestros trabajadores, el uso de mascarillas, estos carteles son del minsa, entonces bueno sería imprimirlos también y que los conozcan los trabajadores, el distanciamiento físico, el tema del lavado de manos, más de 20 segundos, la actividad física también que debemos realizar en la casa, ¿no? Eso también es algo importante, desinfección de alimentos, hay que cuidarnos mucho, este, y hay que conocer todos estos protocolos, este, que ahora nos piden la norma, ¿no? Entonces, en nuestra red, por ejemplo, tenemos nosotros, nuestra página web, que es reddemujeresemprendedoras.org, ¿no? Voy a abrirla rápidamente, ahorita, ¿no? vamos a abrirla, la tengo acá, ¿no? Ya, esta es la página web, que hemos creado como ONG Líder en Ti, el proyecto es Mujeres Emprendedoras, ¿no? Y la tienda, todas son mujeres chorrillanas, ¿no? Este, que se han venido capacitando en distintos temas, ¿no? De pastelería, el tema de mascarillas, este, tejido, ¿no? Y acá, por ejemplo, cada, cada, este, cada una de ellas, en la página web, tiene su tienda, ¿no? Digamos acá, este es de Gladys, ¿no? Tiene su tienda acá, ¿no? Y acá entramos, y acá está la historia, ¿no? De ella, están sus productos, sus precios, y el contacto directo con ella, ¿no? O sea, acá, se contactan directo con la empresa, emprendedora, ¿no? Y acá están todas las emprendedoras, luego, este, cada una, acá están los productos, ¿no? Y las historias, ¿no? ¿Quiénes, quiénes son estas emprendedoras? Son dirigentes también ellas, sociales, ¿no? Y, y todo esto de acá, nosotros lo, lo hacemos con ellas, su, su flyer, ¿no? Su entrenamiento en los productos, porque tampoco podemos poner productos que no cumplan con todas las normas sanitarias, ¿no? Entonces, ellas, todas las emprendedoras que están acá, son parte de la escuela de empresarias, ¿no? Entonces, han recibido toda la capacitación, y este es el producto final, ¿no? De cada una de ellas. Y, como ustedes ven, este es un e-commerce, donde están los precios, y cada una tiene una cuenta, y cada una maneja su tienda, ¿no? Están sus teléfonos directos, y ahí están, ¿no? De cada una de ellas. También tenemos la, este, el Facebook, ¿no? Y nosotros manejamos mucho el tema visual, de conocer la historia, ¿no? O sea, siempre ponemos eslogans, por ejemplo, en tejidos, tejidos con alma, tejidos por manos expertas, ¿no? Porque la marca es Mujeres Emprendedoras, este es nuestro logo, y siempre trabajamos el tema, este, visual, el tema de color, el tema de, de trabajar bien la fotografía, ¿no? La historia, nos interesa mucho, esa, esa parte, ¿no? Y que las conozcan, ¿no? Sobre todo a ellas, este, que son mujeres, pues, emprendedoras, que, que justamente ahorita voy a invitar a una de ellas para que ve su testimonio, ¿no? Entonces, luego, preguntarán cómo pueden ser parte, ¿no? La ONG Lidera en Ticomunidad es una ONG sin fines de lucro. Nuestra apuesta es la autonomía económica de las mujeres y, y trabajamos también nosotros visitas domiciliarias y también trabajamos mucho el tema de, de salud emocional, trabajamos con las familias, el tema educativo, porque muchas de las mujeres que ven ahí, este, se han quedado, por ejemplo, en primaria, no han terminado sus secundarias, nuestra idea también es la alfabetización, y es un proyecto social sin fines de lucro, y lo que buscamos es crecer, ¿no? Es crecer como emprendedores, y, y lo que nos interesa es acá, este, las personas que estén interesadas en formar parte de este proyecto, obviamente tienen que pasar por capacitaciones, y pedimos esto, que es la, la historia, ¿no? De cada una, realizar la historia personal de cada una, cada uno de ustedes tiene una historia, tiene fracasos también que ha tenido, y cómo en pandemia hemos salido adelante, ¿no? Y poner sus datos personales, escribir, por ejemplo, la habilidad emprendedora que tiene, y cómo esa habilidad les ha permitido crecer, ¿no? En su producto, describir cada producto, como ustedes han visto con su precio, los datos de ustedes, y enviar las fotos, que acá están la resolución 1400x1400, al correo, ¿no? Que está acá, que es nely.tuesto81.gmail.com, ¿no? Entonces, este, esto es la manera para que sean parte de los, de la red, de mujeres emprendedoras, y nosotros podamos acompañar, en cada negocio, ¿no? O sea, ver si está cumpliendo, las orientaciones, Dar las orientaciones de los protocolos, de cómo, ahora ha sido muy rápida la capacitación, pero cada cosa que yo les he hablado, es una clase cada uno, ¿no? Y estas mujeres que ya están acá en, en la red, pues ya tienen todas esas capacitaciones, ¿no? Trabajamos mucho también el tema de coaching, en programación neurolingüística, nos interesa mucho la fortaleza mental, ¿no? La motivación. Entonces, ahorita le voy a invitar a ver, Anita, estás por ahí, voy a invitar a una de las mujeres emprendedoras que está en el grupo, para que cuente su experiencia. Anita. Ahora sí, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, 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 te escuchamos, Anita, bienvenida. Buenas noches a todos, buenas noches, licenciada Nelly, ¿cómo están todos aquí escuchando? Qué bonito, todo lo que hemos pasado desde el comienzo contigo, Nelly, ahora con la ONG, que tú eres la directora, mi querida licenciada Nelly, si tú eres cartamirano, que nos da motivación para seguir adelante, les cuento que ahora social, he aprendido bastante. Yo trabajo desde Venezuela con la parte social, ¿no? De las personas más vulnerables. Ahora me tocó, aquí en el Perú, te conocí a ti, hoy estoy feliz, contenta, ¿no? Y aprendiendo tanto, tanto de labor social, que uno le nace del corazón, y más que todo, trabajar ahora por nuestra comunidad chorrillana, ahora como mujeres emprendedoras, emprendedoras, ¿no? Hemos estado acá trabajando como coordinadoras de seguridad ciudadana, tenientes gobernadoras de la subprefectura, tenientes gobernadoras, y en todo, con Emergencia de la Mujer, con Emergencia de la Mujer, contigo, que nos conocemos ya más de cuatro años, ¿ya no, Nelly? Sí, sí, cuatro años. Tres, cuatro años nos conocemos. Cuatro años. Y trabajando siempre por nuestra comunidad chorrillana. Ahora con esta emergencia, con esta pandemia, nos estamos capacitando, tú que nos motivas, nos capacitas, para poder trabajar y darles ese granito de arena, ese amor a todas esas personas vulnerables, que no sabíamos qué, qué, cómo poder subsistir, ¿no? Se me vino, yo tengo acá una residencia, donde prácticamente, mis inquilinos no tenían para pagar, se me vino el recibo de la luz, del agua, todos los gastos, y dije, ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? Tengo 20 dólares. No me pagaban los alquileres, y con 20 dólares, mis hermanas me dicen, ¿por qué no haces picarones, Ana? Tenemos la receta, la receta de nuestros tíos, de la, de los restaurantes donde trabajaba mi tía, esas recetas de los picarones, tamales. Bueno, pero yo digo, ¿20 dólares qué me va a alcanzar? Y con 20 dólares me fue a comprar, mis sarténes, mis peroles, todo, y aquí estoy. Ahora tengo el negocio, aparte de los tamales, de la, de este, de los picarones, también tengo lavado, secado de ropa, tengo venta de comida para las mascotitas, las mascotitas de la casa, y sigo adelante. Ahora con estas capacitaciones que estamos dando, este gran grupo guerrero, nuestro equipo de la ONG, de nuestra, a cargo de nuestra licenciada Nelly, tú es altamirano, podemos ayudar a otras personas, a seguir adelante, y decimos que sí se puede, ¿no, Rosita? Así es. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Acá estoy con Rosita, una mira más que hemos invitado, Lucy, una vecina, que también te está escuchando, hoy nos motiva, y nos sigues motivando más, y podemos salir adelante, no podemos quedarnos, tenemos que ser perseverantes, perseverantes, porque sí se puede, sí se puede en él. Y ahora, como yo lo hice, como les pongo ahí a mis guerreras, que hemos dado esa capacitación, de repostería, ¿no? Gladicita, con sus queques, sus potas, también el maní, hoy día tenía una emergencia, cuatro tiras de maní, que tenía que entregar, y Dios mío, no, solamente me quedaban, me quedaban, este, una tira y media, pero yo dije, uy, por eso que les puse ahí, Guerreras, ¿quién ya se atrevió a hacer el maní compitado? El maní bendito, porque este manícito vendiendo, a un sol, tenemos negocio, a veces llegamos, como les dije yo anteriormente, salía a trabajar en la mañana, en la tarde y en la noche, y, ¿cuánto me hacía? 150 soles, cientos, y no hay que tener vergüenza, nada, vergüenza, como les dije anteriormente, se tiene para otras cosas, hay que salir adelante, nosotros, ofreciendo, y con ese cariño, ese amor, que se lo ofrece a las personas, porque también no vas a ir a vender, miren, el maní compitado, a un sol, no, mi amor, mi vida, miren ese manícito, qué rico, sabroso, lo preparo yo, con esas manos maravillosas, se le pone su anjonjolipo, y esto no te va a hacer daño, bien tostalito, ¿cuánto tiene mi amor? ¿cuánto está? a un sol, pero te puedo dar 12 manícitos, por 10 soles, así, pruébalo, pruébalo, ay, pero yo, tratar con ese amor, con ese cariño, y así tu producto va a salir, ahora con esta página virtual, la tienda virtual, nos va a ayudar a vender más, más, por eso, vamos mujeres emprendedoras guerreras, que vamos a formar su propio negocio, y sí se puede, dime Rosita, ¿se puede o no? Sí se puede, eso, ahora que escucharon, mira Lucy, ¿se puede Lucy, sí o no? Sí se puede, ah, vieron, ok mi niña, ok, gracias Anita, muchas gracias Anita, ahí está Rosita también, que es también del grupo de mujeres emprendedoras, y bueno, ni Lucy, que está ahí escuchando también la, la, el mensaje que estamos dando acá, más mujeres, y esa es la tiendita que Anita ha hecho en pandemia, o sea, esa que ven ahí en el, en su video, es la tiendita que ha hecho, o sea, sí se puede hacer muchas cosas, y todo es creatividad, y sobre todo motivación, ¿no? entonces, bueno, gracias Anita, gracias Rosita, eh, ahí, les he, les he dejado esto, que ustedes nos tendrían que mandar las personas que están, interesadas, para poder nosotros contactarnos con ustedes, y ver bien de qué negocio se trata, y, y que entre también estas capacitaciones, algunas las estamos haciendo presencial, y otras, bueno, a través de este medio, ¿no? pero la idea es tener el contacto, y ya saben de qué se trata el proyecto, y más bien, bueno, esta es la, la frase nuestra del equipo, ¿no? la hemos tomado de Albert Einstein, dice, en vez de esto trabajemos duro, acabemos de una vez, con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla, eso es lo peor, o sea, ser indiferentes, y no luchar, ¿no? como se dice, para poder superar algo, que no podemos controlar ya lamentablemente, pero sí podemos controlar nuestra propia actitud, nuestra motivación, y darle la vuelta a esta, a este color oscuro, a veces que tenemos como crisis, a otro tipo de colores, y salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi nombre, Nelly Tuesta, y líder en ti, comunidad, y más bien, para ya ir cerrando, les pido a los que quieran, ahí comentar algo, preguntar, es el momento de hacerlo. ¿Alguno se anima por ahí? ¿Alguien más quiere, este, preguntar de repente? Buenas, dan su nombre, por favor, de qué zona son, y su pregunta. ¿Sí? Buenas noches, Nelly, te saluda Marilu, Marilu, Marilu Tapia. Sí, Marilu. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Si no, de esta, visitar también a mis compañeras, tener este, bueno, este momento que, cada vez que, capacitación, es muy importante, ya que, esto nos alimenta, ¿no? Y, bueno, solamente me queda aprender, y aprender, y seguir aprendiendo, porque nunca, empezamos de, aprender muchas cosas, conocer muchas cosas, y ahora me conocer muchas personas, y eso es lo único que, que, agradezco a Dios, que estemos, bueno, vivos para poder disfrutar de, de todo esto, ¿no? Gracias por tu apoyo, Nelly, y gracias a todas mis compañeras, también igual, les deseo un bonito día, bonita noche, y, y hasta luego, hasta, hasta mañana, que mañana nos reuniremos. Gracias, Marilu. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicas? Bueno, estaba, bueno, gracias a Dios, todos los días tengo pedidos, y de verdad, ando saturada, tal vez en los tiempos, y mira, falta cinco minutos para las siete, y cuando me doy cuenta, ya son las ocho, y es que, están abocadas en el trabajo, y gracias a Dios, tengo, este, como le digo, varios pedidos, y eso, ese día, por ejemplo, cuando les enseñé, a preparar el queque, como le digo, este es un súper negocio, van a invertir, nueve soles, y van a, van a vender sus queques a veinticinco soles, a mí, por ejemplo, ahora estaba, yo estoy preparando tortas, porque tengo pedido para mañana, y mi vecina me llama, y me dice, Gley, me podés, vecina, me podré preparar un queque para vegetariano, ok, y le dije, que preparé, el queque de naranja, con castaña, con pecanas, con pasas, y ya, ¿no?, le das al cliente lo que te pide, al toque, y ustedes mismos, ese día, han visto, que no me demoro en prepararlo, ni 15 minutos, ni 15 minutos, ¿ya?, y es eso, tú quieres triunfar, tienes que luchar, y darle al cliente lo que el cliente te pide, pero todo depende de nosotros, quieres salir de la pobreza, pues luchemos por salir de la pobreza, porque la pobreza en realidad, es mental, ¿por qué?, porque, ay, que flojera, ay, que vergüenza, ay, no, buscas, como dices, buscas este pretexto para no hacerlo, pero si tú quieres hacerlo, puedes salir adelante, puedes hacer tu empresa, puedes realizarte como mujer, como madre, creo que todos tenemos la oportunidad de triunfar, y ahora también nosotros le estamos apoyando para darles oportunidad, que le apoyemos, vamos a estar ahí, y nosotras atiendas, para apoyarme, acá Nelicita le está dando la oportunidad a todas ustedes, igual que a nosotras nos dio la oportunidad, igualito ahora lo vamos a hacer con ustedes, pero también nosotras vamos a apoyarlos, ¿no?, entonces creo que ya no hay más, no hay más que decir, bueno, yo sí puedo, ¿no?, porque sí, nosotras lo pudimos, cada una de nosotras, igual que ustedes tienen una historia, y lo han logrado, y es eso, gracias Nelicita por todo, y a todos ustedes, bendiciones, que le vaya bien, gracias Gladys, gracias Gladys por tu testimonio, y esa motivación, y como dice Gladys, el tema es mental, ¿no?, es mental, cuando uno dice, no puedo, que la flojera, eso es, ¿no?, eso creo que es lo que más nos limita, ¿no?, porque lo demás, todo es posible, y bueno, ya ejemplos, creo que ya, demasiados, hemos presentado, hemos presentado el día de hoy, entonces, si alguien más quiere comentar, si no, los interesados, bueno, eso es lo que nosotros pedimos, está ahí en pantalla, está el correo, y les voy a dar, para que anoten el teléfono, que la mayoría de ustedes, les han mandado, a su WhatsApp, les han mandado el link, entonces, es a ese teléfono, que tienen que contactarnos, pero igual, se los voy a volver a dar, es el 954-67-443, otra vez, 954-67-443, entonces, es el WhatsApp, y ahí está en pantalla, lo que necesitamos, para ser parte de, esta red de emprendedores, alguien más, para ya ir cerrando, que quiera comentar, por favor, ¿Quieres preguntar algo? ¿Nadie? Buenas noches, ¿Qué pasó? Buenas noches, Buenas noches, Dicen su nombre, por favor, disculpe, mi nombre es Karin Raymond, Dicen su nombre, este, una consulta, bueno, en sí, lo que estoy tratando, de emprender con mi familia, no es un producto en sí, de repente, como las tortas, o, o vender, ¿no? así, a delivery, sino que ahora, con lo de la pandemia, y ahora justamente, que se está comenzando, a reactivar todo esto, quisiéramos nosotros, alquilar, ¿no? una, a una, un, unos puestecitos, dentro de mi casa, en el primer piso de mi casa, ya lo había hecho un papá con anterioridad, pero, como a veces, este, las personas mayores, pues, seguían, no por amigos, y no, realmente no sigan todas las cosas a lo largo de la ley, a mí me gustaría, ¿no? o sea, ya sacar, ¿no? con todos los permisos, todo debidamente en regla, ¿no? Pero no, mucha gente habla, no, no, porque, no lo hagas así, alquila nomás por tu lado, entonces, yo no quiero, yo quiero que alguien me oriente, o, ¿dónde podría orientarme más para alquilar esto? pero, pero de forma no en regla todo, ¿no? Para no tener problemas futuros, ¿dónde podría yo guiarme de repente de esa manera? Claro, nos puedes contactar, o sea, la idea de, de las personas que tienen negocio, que quieren emprender uno, es conocer toda la parte legal también, ¿no? desde una licencia, ver este tema del manejo de, por ejemplo, alquileres, cómo es, cómo se maneja, es un tema legal, nosotros también tenemos, este, tenemos abogados, pueden hacer la orientación, para que sean parte, o sea, al pertenecer a la red de mujeres emprendedoras, este, nosotros trabajamos de manera integral con cada una, ¿no? O sea, vemos todo, todos los aspectos, se habla de la parte motivacional, y también vemos cuestiones legales, de formalización, o sea, todo lo que se necesita, los trámites, esas cosas, para que realmente el negocio crezca, ¿no? Y ustedes beneficien, o sea, no es solamente, esta charla y se acabó, ¿no? O sea, es un proceso, para que, para que crezca, pero ahí se ve el compromiso, ahí se ve el compromiso, a veces iniciamos, como si se dice, 50 personas, y terminamos 10, pero esas 10 son las que valen la pena, porque al final continuaron, como les decía, el peldaño tras peldaño, en el camino se quedan un montón de personas, pero las que sí continúan, son las que crecen, por las que se van para arriba, sí, eso es definitivo, es un proceso, pero sí, o sea, podemos orientar, en todos esos aspectos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Tienen ustedes el teléfono, ¿verdad? Ya les, ya lo anotaron, ¿no? Las personas, para que puedan contactarse con nosotros, y puedan enviar la información, que estamos necesitando, ahí les vamos a volver a decir, la información, y para decirles también, cuándo van a ser las presenciales, y las virtuales, porque vamos a continuar, en la capacitación, y luego ya, esas personas son las que entrarían, a la tienda online, que es la que vamos a difundir, que ustedes ya han visto, que ya está, ¿no? Que es red de emprendedores, emprendedoras, punto org. Bueno, ¿alguien más quiere dar, algunas palabras? Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Bueno, me pareció muy excelente, la exposición, la capacitación, les felicito, ¿verdad? A la ONG, pero, bueno, a ver, le comento, yo no tengo un negocio, pero he visto que mi mamá, tiene una bodega, ella ha surgido bastante, ¿no? Pero, yo he visto que ella, ahorra bastante su dinero, ¿no? Ella sabe manejar su dinero, y, bueno, yo trabajo para, el Estado, pero, me soy sincera, yo no sé manejar mi dinero, y, en varias oportunidades, mi esposo me ha dicho, para poner un negocio, pero, le soy sincera, yo le tengo miedo al fracaso, ¿no? Porque, las veces que mi esposo me ha dicho, para, para emprender un negocio, eh, siempre lo he pensado miles de veces, porque, si, como le vuelvo a repetir, yo he tenido miedo al fracaso, y, ahora, con esta situación, este, he visto compañeros del trabajo, que sí, o sea, he visto que venden sus productos, como mascarillas, este, protectores faciales, una serie de cosas, ¿no? Y, le veo que le va bien, y, pero eso sí, como le digo, o sea, a mí me gustaría capacitarme, y, tal vez, perder ese miedo, ¿no? Aparte de que yo trabajo en el Estado, este, soy estudiante de educación física, y, siempre me ha gustado vender esos, los productos, ¿no? Pero, como le digo, siempre tengo miedo al, al fracaso, ¿no? Entonces, no sé de qué manera, usted me podría capaz, orientar, para, capaz, terminar ese, o sea, para terminar con ese miedo, ¿no? Claro, ajá, justamente eso, nosotros trabajamos en la escuela de empresarios, o sea, lo, lo primero, la primera capacidad de emprendedores, es tener confianza en uno mismo, ¿no? Y más bien ver al fracaso como una oportunidad de crecimiento, porque si no fracasaríamos en la vida, si no tuviéramos problemas, no tendríamos la madurez que tenemos ahora, imagínese que todo fue a color de rosa, no sabríamos enfrentar a ninguna adversidad, entonces, el fracaso te hace más fuerte, ¿no? Y el miedo siempre va a estar ahí, todos acá, incluso Anita, las que han hablado, Glaes, tienen miedo, ¿no? Pero igual lo hacen con miedo, pero lo hacen, ¿no? Entonces, eso es lo primero que nosotros trabajamos, ¿no? La parte mental, y tenemos técnicas ahí para trabajar, nos han pedido mucho, y vamos a hacer un próximo taller virtual de eso, o sea, qué técnicas podemos emplear para reducir el estrés que vivimos, para perder el miedo, ¿no? Y para poder emprender, porque eso es cierto, lo que tú dices, muchas personas, por ese miedo dejan de hacer muchas cosas, y al final pasa un tiempo y luego viene el arrepentimiento, ¿por qué no lo hice? ¿no? ¿no? entonces eso se trabaja, no hay problema, y lo vamos a hacer, este, también es todo un ciclo de conferencias que vamos a hacer y te podemos compartir también por, hay algunos videos, algunas capaciciones que yo he hecho, tengo en YouTube mi canal que es Nelly Tuesta, y ahí tengo videos gratuitos de capacitaciones que he realizado en ese tema, ¿no? ¿no? pero igual vamos a hacer otro, y ahí, ¿no? te puedes entrar y puedes ser parte también de este grupo, y cuando conoces realmente al grupo de mujeres que nos acompañan ya, son súper motivadas, muy motivadas, y eso contagia, ¿no? y la gente sale diferente, ¿no? entonces este, sí, de todas maneras lo trabajamos, gracias mamá por compartirlo, gracias, gracias, bueno, entonces si no hay más comentarios, no sé si pueden poner su cámara, para tomarnos una foto, final las que puedan, por favor, y bueno, y lo único que esperamos su comunicación, a través de, de, del whatsapp, ¿no? que ya les he dado el número, y espero que no se pierdan, ¡Aquí anda tu dinero! espero que, que se inscriban, ¿ya? a ver, vamos a tomarnos una foto, a ver, uno, dos, ahí se están animando, uno, dos, y, tres, a ver, hay otra más, a ver, una, dos, y, tres, ya, listo, bueno, muchas gracias a todas, y, y esperamos comunicación, para poder, este, y a continuar con el proceso, gracias, chau chicas, chau chicas, chau, 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 cuídense, Gracias.